La carrera de la Africana cumplió todas las expectativas. Toda la ciudad se volcó con uno de los espectáculos deportivos más populares del territorio nacional. Por ello, muchos piden que citas de este estilo se celebren con mayor frecuencia en Melilla. Sí, el deporte además es una actividad muy interesante que sirve para que no solo la ciudad se estimule, sino que la gente se divierta. Y además Melilla es una ciudad que merece la pena venir. Es la primera vez que vengo y me ha sorprendido gratamente. Yo la segunda vez que vengo y claro, mientras se hagan acontecimientos así, además, nos estábamos hablando los tres, que hay una playa, una calilla, los galapagos, puede ser. Y la verdad que es espectacular. Yo estoy diciendo que me toque la lotería y me compro una gata en Melilla. Viene como todas las cosas. Me ha encantado. Y ha cambiado, la ciudad ha cambiado respecto a hace dos años, ha cambiado un poquito y está muy bien. Más, dos por lo menos. Dos por lo menos. Porque está bien, está bien que conozca España-Melilla. Porque yo soy de Madrid, vengo a trabajar y no lo conocía. Hubo bastante buen ambiente con la africana y demás. Es una forma de fomentar el turismo a Melilla. Y se abre Melilla al resto del penínsulo. Yo creo que sí, vaya. Yo llevo poco tiempo viviendo aquí. No soy de aquí de Melilla, pero lo veo bien. Se debería de repetir más veces. Como dice él, para fomentar el turismo y que la gente venga a Melilla. Y está muy bien. Sitio bonito. Sí, sí. Creemos que se debería de repetir porque es un evento que agrupa a un montón de personas. Y la verdad que es agradable de juntar todo y muy divertido. Sí, sí. Por supuesto que sí. Porque es bueno para la ciudad y para el ambiente que hay de gente joven. Y me parece que sí. Sí, la verdad es que sí. Estamos acostumbrados a correr y nos gustó mucho la organización. Y todo. Todo, todo. La verdad, no se portaron muy bien. ¿Qué te la gafas a mí? Y seguro que repetirán, sí. Pues sí, sí. Se debería de repetir más veces porque la verdad es que eventos como este, poquitos por allí. Ni por la armería ni por la zona de por ahí cerca. Muy bien todo, la verdad. La animando a los militares, todo, la verdad. Y muy bien. Vamos a repetir el año que viene. Ahí te levantaban, vamos. Vaya. No, no, no. Se nos pinchó las ruedas, no. Ayudándonos. Muy bien. Muy contento. Ya que dice usted que si el evento este tenía que ser más continuo, pues sí, pero tampoco podemos, todos que sean los 365 una vez al año. Por lo menos tres, cuatro veces acaba de tal. Y hay muchas cosas aparte de la huerta africana. Se puede traer muchos eventos, como he dicho, se puede traer muchas cosas. Un campeonato de golf que no hace falta, que no sepa que no hemos gastado un dinero para tenerlo ahí de adorno. Y además que el negocio ha funcionado, que estamos muy contentos y que hoy vamos a bailar a la jota.